Encuentro entre administraciones para buscar soluciones y conocer la realidad de los dos proyectos turísticos del sur de Tenerife, el primero Cuna del Alma. Es un proyecto que está calificado y generando derechos desde el año 82. Nadie puede parar esto sin incurrir en responsabilidad, estaríamos hablando de prevaricación, puesto que aquí la primacía de la ley es lo más importante. Los actos y las licencias son actos reglados y que por lo tanto estamos en un Estado democrático de derecho y que lo que tiene que prevalecer es el cumplimiento de la norma. Cualquier otra cuestión sería desviarse de ese camino y de luego nosotros no estamos dispuestos. El otro proyecto sobre la mesa, el Hotel de la Tejita, estaba convocada a la reunión la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, pero no asistió. Hoy era el momento para hablar con la alcaldesa, que es quien representa a esa institución en todo caso y la verdad que un poco desconcertada. Seguimos teniendo la absoluta predisposición a poder solucionar lo que se entiende que puede ser una reversión de la licencia que tiene en la actualidad el proyecto de la tejita. Y para revertir esa situación, han dicho, es el ayuntamiento quien debería desclasificar el suelo. La ley del suelo, el artículo 221, permite perfectamente que todo ese suelo se desclasifique y pase a rústico sin tener que pagar un euro de indemnización. El Ejecutivo sigue tendiendo la mano a la alcaldesa de Granadilla para encontrar entre todos una solución.